Pero siempre fui becada por una alumna, no convulsionaba, ahora convulsiono todo debido a los problemas de los golpes que tuve con esta persona. ¿Por qué te golpearon? Esa vez porque yo me había quedado embarazada de un varoncito que falleció. Él falleció porque tantas veces me golpeó feo, estaba embarazada y yo no sabía por qué era re flaquita, salía a trabajar para poder comer porque la madre decía que ella le alcanzaba la plata, la comida le alcanzaba para su hijo y para su nieta, pero para mí no. Entonces yo buscaba, antes había mucho trabajo por hora, aviones, y yo trabajaba todo el día para poder tener para la comida. Él llegó a desnudarme, a pegarme tanto, tanto que no podía ni siquiera tragar agua. Mi hija más grande para las navidades me sabía, me sabían encerrar porque ellos no querían que yo esté en la mesa. No sé por qué. ¿Te violó? No logró, no logró, no llegó a eso. ¿Las denuncias presenta o tiene presentadas? Ya van a ser 100, 100 denuncias. Y él sigue vivo y feliz con la madre. Encima de eso, que no hay nada, o sea, más allá de eso, yo a las nenas le hago que vean a la abuela porque las nenas quieren mucho a su abuela. Y su abuela había quedado en un acuerdo conmigo de que no se iba a meter, de que yo iba a ver por las nenas. Porque para mí también es pesado, las dos tienen problemas de salud. Milagro nació con problemas cardíacos, ella tiene un bypass, que es la gordita. Y Brisa, hace poquito le logré hacer poner el implante coclear, pero yo la hice estimular desde que nació. La llevé a crío, la llevaba como sea porque yo no sabía que existía el pase, todo eso que ahora dan de discapacidad. ¿Qué dice la justicia a todo esto? Que ya va a salir en juicio. ¿Nunca se llegó a juicio? No, yo no le conozco a la cara de juez, yo al fiscal. Me dice, está el juzgado número 8. Voy al juzgado número 8, no, el juzgado número 8 se dividió. Voy al juzgado tanto, no, no está acá. Pero usted va y pide toda la denuncia de violencia y salen detallada la cantidad.